notas y comentarios de la lección de escuelas sabáticas según la hermana el lénaje de guay el espíritu de profecía analizando la lección número 4 titulada testigos de cristo como mesías les damos a cada uno de ustedes la bienvenida a este ministerio de aprendiendo de jesús y les motivamos a compartir este vídeo con sus contactos amigos y familiares para que juntos podamos emprender este camino para aprender cada día más sobre nuestro maestro señor jesucristo es un gozo para nosotros poder comunicarnos con ustedes les invitamos también a que nos dejen sus comentarios pedidos de oración inquietudes preguntas a que le den like a este vídeo para que podamos seguir compartiendo el mensaje de salvación vamos a orar para comenzar padre santo que estás en el cielo gracias te damos o dios por tus bendiciones porque nos cuidas y nos proteges nos ponemos en tus manos de amor al estudiar tu palabra y que sea tu bendición por medio del espíritu santo quien nos guíe en este aprendizaje bendice y cuida a cada persona que escucha o dios para que sus vidas sean transformadas en el nombre de cristo jesús te lo pedimos todo amén sábado 19 de octubre testigos de cristo como mesías todos los rayos de luz que brillan en las escrituras apuntan a jesucristo y dan testimonio de él entrelazando las escrituras del antiguo y del nuevo testamento cristo es presentado como el autor y consumador de su fe aquel en quien se centran sus esperanzas de vida eterna porque de tal manera amo dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna jesucristo es el conocimiento del padre y cristo es nuestro gran maestro enviado de dios cristo ha declarado en el sexto capítulo de juan que él es el pan de vida del cielo de cierto de cierto os digo el que cree en mí tiene vida eterna jesús dijo a los escribas y fariseos no queréis venir a mí para que tengáis vida porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas vosotros enviasteis mensajeros a juan y él dio testimonio de la verdad pero yo no recibo testimonio de hombre alguno más digo esto para que vosotros seáis salvos les pide que recuerden la profunda convicción que había en ellos a causa de los mensajes de juan dijo él era antorcha que ardía y alombraba y vosotros quisiste y regocijaros por un tiempo en su luz más yo tengo mayor testimonio que el de juan porque las obras que el padre me dio para que cumpliese las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí que el padre me ha enviado también el padre que me envió ha dado testimonio de mí nunca habéis oído su voz ni habéis visto su aspecto ni tenéis su palabra morando en vosotros porque a quien él envió vosotros no creéis el testimonio del padre se había dado y jesús después de que fue bautizado subió luego del agua y aquí que los cielos le fueron abiertos y vio al espíritu de dios que descendía como paloma y venía sobre él y aquí una voz del cielo que decía este es mi hijo amado en quien tengo complacencia al emprender la gran obra de su vida terrenal jesús eligió a cinco discípulos juan andrés simón felipe y natanael estos hombres fueron llamados de sus humildes ocupaciones para acompañar al salvador en su ministerio recibir sus enseñanzas divinas y ser testigos de sus poderosos milagros para que los publicaran al mundo iban a celebrarse unas bodas en cana de galilea los contrayentes eran parientes de jose y maría cristo sabía de esta reunión familiar y que allí se reunirían muchas personas influyentes por lo que en compañía de sus discípulos recién nombrados se dirigió a cana en cuanto se supo que jesús había acudido a aquel lugar se le envió una invitación especial a él y a sus amigos así se lo había propuesto y por eso honró la fiesta con su presencia domingo 20 de octubre el testimonio de juan el bautista había una gran obra designada para el profeta juan pero no había ninguna escuela en la tierra a la cual pudiera asistir debía adquirir su conocimiento lejos de las ciudades en el desierto las escrituras del antiguo testamento dios y la naturaleza que él había creado debían ser sus libros de estudio dios estaba capacitando a juan para su obra de preparar el camino del señor su alimento era simplemente langostas y miel silvestre las costumbres y las prácticas de los hombres no debían ser la educación de este hombre la preocupación por lo mundano no debía afectar en nada la formación de su carácter él buscaba el favor de dios y el espíritu santo descansaba sobre él y encendió en su corazón un ardiente celo de hacer la gran obra de llamar a la gente al arrepentimiento y a una vida más elevada y más santa juan se estaba capacitando mediante las privaciones y las dificultades para disciplinar de tal manera todas sus facultades físicas y mentales que pudiera sostenerse entre las gentes tan inconmovible frente a las circunstancias como las rocas y montañas del desierto que lo habían rodeado durante 30 años comentarios de elena g de guay en el comentario bíblico adventista del séptimo día tomo 5 página 1090 la niñez juventud y edad adulta de juan se caracterizaron por la firmeza y la fuerza moral cuando su voz se oyó en el desierto diciendo aparejad el camino del señor enderezad sus veredas mateo 3 3 satanás temió por la seguridad de su reino el carácter pecaminoso del pecado se reveló de tal manera que los hombres temblaron quedó quebrantado el poder que satanás había ejercido sobre muchos que habían estado bajo su dominio había sido incansable en sus esfuerzos por apartar al bautista de una vida de entrega a dios sin reserva pero había fracasado no había logrado vencer a jesús en la tentación del desierto satanás había sido derrotado y su ira era grande resolvió causar pesar a cristo hiriendo a juan iba a hacer sufrir a aquel a quien no podía inducir a pecar el deseado de todas las gentes páginas 195 y 196 el testimonio de juan había sido positivo había sido dado con poder en la demostración del espíritu había dado testimonio de lo que sus ojos habían visto de lo que sus oídos habían oído de lo que sus manos habían tocado de la palabra de vida jesús dijo otro es el que da testimonio acerca de mí y sé que el testimonio que da de mí es verdadero los escribas y fariseos habían creído entonces las palabras de juan pero el orgullo y la incredulidad obraron en sus corazones según la disposición de satanás y se manifestaron la envidia los celos y el odio franco contra cristo jesús dijo a sus discípulos si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado no tendrían pecado pero cuando venga el consolador a quien yo os enviaré del padre el espíritu de verdad el cual procede del padre él dará testimonio acerca de mí lunes 21 de octubre el cordero de dios cuando en ocasión del bautismo de jesús juan le señaló como el cordero de dios una nueva luz resplandeció sobre la obra del mesías la mente del profeta fue dirigida a las palabras de isaías como cordero fue llevado al matadero isaías 53 7 durante las semanas que siguieron juan estudió con nuevo interés las profecías y la enseñanza de las ceremonias de los sacrificios no distinguía claramente las dos fases de la obra de cristo como sacrificio doliente y como rey vencedor pero veía que su venida tenía un significado más profundo que el que discernían los sacerdotes y el pueblo cuando vio a jesús entre la muchedumbre al volver él del desierto esperó confiadamente que daría al pueblo alguna señal de su verdadero carácter pero jesús no anunció una palabra ni dio señal alguna no respondió al anuncio que hiciera el bautista acerca de él sino que se mezcló con los discípulos de juan sin dar evidencia externa de su obra especial ni tomar medidas que lo pusiesen en evidencia el deseado de todas las gentes páginas 110 al día siguiente juan vio venir a jesús con la luz de la gloria de dios descansando sobre él el profeta extendió las manos diciendo he aquí el cordero de dios que quita el pecado del mundo este es del que dije tras mí viene un varón el cual es antes de mí y yo no le conocía más para que fuese manifestado a israel por eso vine yo bautizando con agua vi al espíritu que descendía del cielo como paloma y reposó sobre él y yo no le conocía más el que me envió a bautizar con agua aquel me dijo sobre quien vieres descender al espíritu y que reposa sobre él este es el que bautiza con espíritu santo y yo le vi y he dado testimonio que este es el hijo de dios juan 1 29 al 34 el deseado de todas las gentes páginas 110 juan sabía que era el redentor del mundo a quien había bautizado el espíritu santo descendió sobre él y extendiendo la mano señaló a jesús y exclamó he aquí el cordero de dios que quita el pecado del mundo nadie de entre los oyentes ni aún el que las pronunció discernió el verdadero significado de estas palabras el cordero de dios sobre el monte moriá abraham había oído la pregunta de su hijo padre mío dónde está el cordero para el holocausto el padre contestó dios se proveerá de cordero para el holocausto hijo mío génesis 22 7 y 8 y en el carnero divinamente provisto en lugar de isaac abraham vio un símbolo de aquel que había de morir por los pecados de los hombres el espíritu santo mediante isaías repitiendo la ilustración profetizó del salvador como cordero fue llevado al matadero jehová cargó en él el pecado de todos los otros isaías 53 7 y 6 el deseado de todas las gentes página 87 martes 22 de octubre los dos discípulos de juan pedro santiago y juan buscaban todas las oportunidades de ponerse en contacto íntimo con el maestro y su deseo les fue otorgado de los 12 la relación de ellos con el maestro fue la más íntima juan sólo podía hallar satisfacción en una intimidad aún más estrecha y la obtuvo en ocasión de la primera entrevista junto al jordán cuando andrés habiendo oído a jesús corrió a buscar a su hermano juan permaneció quieto extasiado en la meditación de temas maravillosos siguió al salvador siempre como oidor absorto y ansioso juan anhelaba amor simpatía y compañía se acercaba a jesús se sentaba a su lado se apoyaba en su pecho así como una flor bebe del sol y del rocío él bebía la luz y la vida divinas contempló al salvador con adoración y amor hasta que la semejanza a cristo y la comunión con él llegaron a constituir su único deseo y en su carácter se reflejó el carácter del maestro la educación página 87 dejando a juan los dos discípulos se fueron en pos de jesús uno de ellos era andrés hermano de simón el otro juan el que iba a ser el evangelista estos fueron los primeros discípulos de cristo movidos por un impulso irresistible siguieron a jesús ansiosos de hablar con él aunque asombrados y en silencio abrumados por el significado del pensamiento este es el mesías jesús sabía que los discípulos le seguían eran las primicias de su ministerio y había gozo en el corazón del maestro divino al ver estas almas responder a su gracia sin embargo volviéndose les preguntó que buscáis quería dejarlos libres para volver atrás o expresar su deseo ellos eran conscientes de un solo propósito la presencia de cristo llenaba su pensamiento exclamaron rabí donde moras en una breve entrevista a orillas del camino no podían recibir lo que anhelaban deseaban estar a solas con jesús sentarse a sus pies y oír sus palabras díseles venid y ved vinieron y vieron donde moraba y quedaron se con él aquel día exaltada jesús página 162 si juan y andrés hubiesen estado dominados por el espíritu incrédulos de los sacerdotes y gobernantes no se habrían presentado como discípulos a los pies de jesús habrían venido a él como críticos para juzgar sus palabras muchos cierran así la puerta de las oportunidades más preciosas no sucedió así con estos primeros discípulos habían respondido al llamamiento del espíritu santo manifestando en la predicación de juan el bautista ahora reconocían la voz del maestro celestial para ellos las palabras de jesús estaban llenas de refrigerio verdad y belleza una iluminación divina se derramaba sobre las enseñanzas de las escrituras del antiguo testamento los multilaterales temas de la verdad se destacaban con una nueva luz el deseado de todas las gentes página 112 miércoles 23 de octubre felipe y natanael el siguiente día quiso jesús ir a galilea y haya a felipe al cual dijo sígueme felipe obedeció al mandato y enseguida se puso también a trabajar para cristo el deseado de todas las gentes página 113 felipe llamó a natanael este último había estado entre la muchedumbre cuando el bautista señaló a jesús como el cordero de dios al mirar jesús natanael quedó desilusionado podía ser el mesías este hombre que llevaba señales de pobreza y de trabajo sin embargo natanael no podía decidirse a rechazar a jesús porque el mensaje de juan le había convencido en su corazón cuando felipe lo llamó natanael se había retirado a un tranquilo huerto para meditar sobre el anuncio de juan y las profecías concernientes al mesías estaba rogando a dios que si el que había sido anunciado por juan era libertador se lo diese a conocer y el espíritu santo descendió para impartirle la seguridad de que dios había visitado a su pueblo y le había suscitado un cuerno de salvación el mensaje hemos hallado a aquel de quien escribió moisés en la ley y los profetas pareció a natanael una respuesta directa a su oración pero la fe de felipe era aún vacilante añadió con cierta duda jesús el hijo de jose de nazaret los prejuicios volvieron a levantarse en el corazón de natanael exclamó de nazaret puede haber algo bueno felipe no entró en controversia dijo ven y ve jesús vio venir así a natanael y dijo él he aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño sorprendido natanael exclamó de dónde me conoces respondió jesús y díjole antes de que felipe te llamará cuando estabas debajo de la higuera te vi esto fue suficiente el espíritu divino que había dado testimonio natanael en su oración solitaria debajo de la higuera le habló ahora en las palabras de jesús aunque presa de la duda y cediendo en algo al prejuicio natanael había venido a cristo con un sincero deseo de oír la verdad y ahora su deseo estaba satisfecho su fe superó a la de aquel que le había traído a jesús respondió y dijo rabí tú eres el hijo de dios tú eres el rey de israel el deseado de todas las gentes páginas 113 y 114 si natanael hubiese confiado en los rabinos para ser dirigido nunca habría hallado a jesús viendo y juzgando por sí mismo fue como llegó a ser discípulo así sucede hoy en día en el caso de muchos a quienes los prejuicios apartan de lo bueno cuán diferentes serían los resultados si ellos quisieran venir y ver ninguno llegará a un conocimiento salvador de la verdad mientras confía en la dirección de la autoridad humana como natanael necesitamos estudiar la palabra de dios por nosotros mismos y pedir la iluminación del espíritu santo aquel que vio a natanael debajo de la higuera nos verá en el lugar secreto de oración los ángeles del mundo de luz están cerca de aquellos que con humildad solicitan la dirección divina el deseado de todas las gentes páginas 114 jueves 24 de octubre el testimonio de nicodemo la gran verdad de la conversión del corazón por el espíritu santo es presentada en las palabras de cristo que dirigiera a nicodemo de cierto de cierto te digo que el que no naciera otra vez no puede ver el reino de dios lo que es nacido de la carne carne es y lo que es nacido del espíritu espíritu es no te maravilles de que te dije o si es necesario nacer otra vez el viento de donde quiera sopla y oyes su sonido más no sabes de dónde viene ni a dónde va así es todo aquel que es nacido del espíritu juan 3 3 al 8 palabras de vida del gran maestro página 70 nicodemo era miembro del sanedrín y con otros había sido conmovido por la enseñanza de jesús al presenciar las maravillosas obras de cristo se había apoderado de él la convicción de que ese era el enviado de dios por cuanto era demasiado orgulloso para reconocer abiertamente su simpatía por el maestro galileo había procurado tener una entrevista secreta en esa entrevista jesús le había expuesto el plan de la salvación y su misión en el mundo sin embargo nicodemo había seguido vacilante ocultó la verdad en su corazón y por tres años hubo poco fruto aparente pero aunque nicodemo no había reconocido públicamente a cristo repetidas veces había desbaratado en el sanedrín las imaginaciones de los sacerdotes de destruirlo cuando al fin cristo fue crucificado nicodemo recordó las palabras que le había hablado en la entrevista nocturna en el monte de las olivas como moisés levantó la serpiente en el desierto así es necesario que el hijo del hombre sea levantado juan 3 14 y vio en jesús al redentor del mundo en compañía de jose de arimatea nicodemo había sufragado los gastos de la sepultura de jesús los discípulos habían temido mostrarse abiertamente como seguidores de cristo pero nicodemo y jose habían acudido osadamente en su auxilio la ayuda de estos hombres ricos y honrados era grandemente necesaria en esta hora de tinieblas ellos habían podido hacer por su señor muerto lo que hubiera sido imposible para los pobres discípulos y su riqueza e influencia los habían protegido en gran medida de la malicia de los sacerdotes y gobernantes los hechos de los apóstoles página 85 y 86 hay muchos que pretenden servir a dios pero que no lo conocen por experiencia su deseo de hacer la voluntad divina se basa en su propia inclinación y no en la profunda convicción impartida por el espíritu santo su conducta no armoniza con la ley de dios profesan aceptar a cristo como su salvador pero no creen que él quiere darles poder para vencer sus pecados no tienen una relación personal con un salvador viviente y su carácter revela defectos así heredados como cultivados la única esperanza para estas almas consiste en que se realice en ellas la verdad de las palabras de cristo dirigidas a nicodemo o se es necesario nacer otra vez el que no naciera otra vez no puede ver el reino de dios juan capítulo 3 versículo 7 palabras de vida del gran maestro página 29 viernes 25 de octubre para estudiar y meditar matutina a fin de conocerle herido por nuestras rebeliones 2 de marzo página 67 ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado por herido de dios y abatido más el herido fue por nuestras rebeliones molido por nuestros pecados el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados isaías 53 4 y 5 el sincero cristiano puede ciertamente apenarse al ver la desolación que ha afectado el pecado pero sólo en un sentido limitado puede comprender el ser humano la tristeza de cristo al contemplar el pecado tal como existe desde la luz de su excelsa pureza el redentor del mundo pudo ver que los males que sufre la familia humana fueron provocados por las transgresiones de la ley de dios pudo rastrear hasta su origen todo motivo de sufrimiento leyó la triste y terrible historia del último fin de los pecadores no arrepentidos sabía que sólo él podía rescatarlos del abismo en que habían caído sólo él podía colocar sus pies en el sendero correcto sólo su perfección podía suplir la imperfección de ellos sólo él podía cubrir su desnudez con su propio manto de justicia inmaculada cristo quería salvar a todos no podía soportar que se perdiera uno solo o si la familia humana tan sólo pudiera ver los resultados del pecado en la transgresión violencia y crimen que existen en el mundo si pudiera ver la transformación de los hombres de la imagen de dios a la semejanza de satanás al venir al mundo en forma humana al convertirse en súbdito a la ley al revelar al hombre que él llevó sus enfermedades sus dolores su culpabilidad cristo no se convirtió en pecador no se encontró en él una sola mancha de pecado estuvo delante del mundo como el inmaculado cordero de dios cuando lo rodeaba la humanidad doliente él que estaba en la salud de la perfecta virilidad fue como un afligido con ellos esto era esencial para que pudiera expresar su perfecto amor por la humanidad padre santo que estás en el cielo gracias o dios te damos por la perfecta oportunidad de poder estudiar tu palabra de aprender de un mensaje de salvación es sin duda un motivo de alegría y satisfacción poder entender y comprender el motivo por el cual viniste a este mundo tomaste la forma humana y sufriste por los pecados de toda la humanidad nos diste esa posibilidad de ser salvos de aceptar la gracia de la salvación por el sacrificio en la cruz tal acto o dios lleno de amor deseamos acogerlo hoy y apropiarnos de ese amor inmaculado perfecto y eterno te pido dios por cada persona que ha escuchado este mensaje porque hay dificultades hay pedidos de oración hay momentos de dolor en tu pueblo padre celestial que sólo tú conoces y conforme a tu voluntad pueden ser contestadas estas oraciones gracias a dios por escucharnos todo te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de tu hijo amado cristo jesús amén gracias a mi hijo amado cristo jesús amén